A continuación vamos a ver algunos conceptos básicos y ejemplos de diseños de formulación y balanceo de dietas. Hay numerosos métodos para balancear una dieta. Uno de los más básicos es el tanteo ensayo-error. Es un proceso sencillo pero solo se puede hacer con un número pequeño y materias primas, a la vez que es un ejercicio de multiplicación, de ponderación y posteriormente ensayo-error para ver qué proporción de un alimento dentro de la mezcla debo tener para satisfacer un solo requerimiento al tiempo. El cuadrado de Pearson es una aproximación similar pero se hace una ponderación dependiendo del aporte de cada materia prima dentro de la mezcla. Aquí tenemos un ejemplo de un requerimiento de 870 gramos de proteína al día y tenemos aporte de encilaje maíz de 18 gramos por kilogramos de proteína y de torta de algodón de 416 gramos por kilogramos de proteína. Se hace una resta diagonal con respecto al requerimiento y los resultados se dan en valores absolutos. De tal manera que al sumar esas dos partes obtenemos un gran total de 1.306 partes. Luego se divide cada parte por el total y se obtienen las proporciones de cada materia prima. Si la dieta fuera compuesta solo por esa mezcla de encilaje y de torta, se tendría que mezclar 35% de encilaje y 65% de torta de algodón para satisfacer el requerimiento de proteína cruda. Otra aproximación más exacta para balancear la dieta son las ecuaciones simultáneas y la programación lineal en donde se optimiza una función que puede ser maximizada, por ejemplo, cuando queremos maximizar la ganancia de diario de peso o maximizar la absorción de un nutriente. O bien puede ser minimizarla. En este caso, si por ejemplo yo quiero tener como función el costo total de la dieta, obviamente la función debe ser minimizar ese costo. De tal manera, cuando hacemos programación lineal, utilizamos al mismo tiempo múltiples ecuaciones por cada materia prima que me aporta de manera diferente a mi función particular. En este ejemplo, cada línea significaría diferentes niveles de maíz y torta de soya para maximizar el contenido de proteína cruda o minimizar el contenido de energía metabolizable o ambas. Obviamente se ve complejo, pero afortunadamente hay softwares que son apropiados y que pueden hacer esto por nosotros. Todos estos softwares utilizan la solución de una función generalmente al mínimo costo, utilizando ecuaciones simultáneas y programación lineal. Este ejemplo del software BRILL permite ingresar materias primas, restricciones para evitar intoxicaciones de los animales, permite calcular ingredientes con fórmula, almacena formulaciones y cambia ingredientes automáticamente. Sin embargo, la principal desventaja es que no es de libre acceso, hay que comprarlo. El Mixit utiliza varias ventanas para ingredientes, nutrientes, proporciones y precios y da el resultado como una ración completa o como una ración balanceada. Permite ingresar nuevos materiales, permite ingreso individual de restricciones por ingredientes, guarda fórmulas, pero obviamente la desventaja es que no es de libre acceso y hay que comprar el programa y también una licencia. En la actualidad existen múltiples softwares muy actualizados, otros que no lo son tanto y otros que son especializados para cada animal. De hecho, hay muchos que se puede introducir una gran cantidad de variables de medio ambiente, sistema de producción, estado fisiológico del animal, para poder ajustar de mejor manera los requerimientos. Asimismo, permite formar nuestra propia biblioteca con materias primas que nosotros ingresemos, pero la gran desventaja de la mayoría es que son de acceso restringido y hay que comprarlos y además pagar una licencia anual. Una opción muy accesible a todo mundo es utilizar Microsoft Excel, especialmente la aplicación de Solver, que está disponible para todas las versiones de Excel desde 1997 y Microsoft 2000. ¿Cómo se hace? Primero se da clic en el botón de Inicio o de Archivo, dependiendo de la versión de Excel que tengan, y se ingresa a la opción de Complementos. En el caso de tener Excel 2007, se debe hacer clic en el botón de Microsoft Office, el que aparece ahí en la imagen, y a continuación hacer clic en Opciones de Excel. Para los demás, simplemente se va a Archivo y luego a Opciones. Luego se hace clic en Complementos. En el cuadro Administrar, se selecciona Complementos de Excel. Se hace clic en Ir. Y en el cuadro Complementos disponibles, se activa la casilla de Solver y a continuación se hace clic en Aceptar. En caso de que el Complemento Solver no se enumere dentro del cuadro de Complementos disponibles, hay que hacer clic en Examinar para encontrarlo. Si se le indica que el Solver no está instalado, actualmente en su equipo haga clic en Sí para instalarlo. Una vez cargado el Complemento Solver, el comando estará disponible en el grupo análisis de la pestaña de datos. El doctor Héctor Jairo Correa, docente titular de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, C de Medellín, es un reconocido investigador de la nutrición y el metabolismo de ganado lechero a nivel nacional e internacional. Este profesor diseñó un aplicativo basado en el complemento de Solver de Microsoft Excel que permite ingresar materias primas, requerimientos y balancear una dieta a mínimo costo. Esta aplicación es de libre uso, acceso y descarga siempre y cuando se cite al autor.